En esta mañana en el Galpón G del Paseo Costanero, Vuelta Formosa, estamos dando inicio al programa de entorno laboral saludable, un programa de capacitación de información destinado al personal de la Administración Pública Provincial y en particular en estas dos primeras jornadas a personal que trabaja en el edificio de la Casa de Gobierno. Este programa tiene como objetivo generar la prevención, la concientización y la prevención en cuestiones de salud en el entorno laboral y también prevención de siniestros en el espacio de trabajo. Lógicamente tenemos varios disertantes en esta mañana, por ejemplo por el Ministerio de Desarrollo Humano se encuentra el programa de primeros auxilios del CIPEC con el responsable a cargo, el doctor José Fernández. También tenemos por el Ministerio de Desarrollo Humano a la responsable de inmunizaciones que nos va a traer todo el cronograma de vacunación que los adultos tenemos que tener en cuenta porque a veces creemos que la vacunación es solo para los niños en la edad escolar, los adultos también. Existe un cronograma de vacunación gratuito que está disponible para las distintas personas que lo necesiten, los grupos de riesgo. Y también tenemos por el área de la Policía de la Provincia, bomberos, que nos va a hablar acerca de todo lo que tiene que ver cómo actuar y cómo responder en un entorno laboral frente a un siniestro. Y por la Jefatura de Gabinete de Ministros tenemos al director de la Auditoría Médica que en este momento está haciendo su presentación, que habla acerca de todo la importancia de actuar con la prevención. Esto tiene que ver con cómo prevenir enfermedades que pueden ser susceptibles de ser evitadas cuando actuamos responsablemente y a tiempo. Entonces, la idea es que en el día de hoy se encuentran presentes, por decirlo así, la mitad del personal de un entorno, de una oficina, y mañana tendrían la oportunidad de venir al resto. Esta es una información que hay que tomarla de primera mano, es decir, no vale que vaya mi amigo, que vaya mi compañero y que después me cuente, porque no solamente me sirve para prevenir y para ayudar a mi compañero de trabajo cuando estoy en ese espacio, sino que también esta información me sirve cuando estoy en mi casa, cuando estoy con la familia, cuando estoy en otros lugares. Así que nos parece muy importante difundir esto de que necesitamos hacernos responsables y actuar en forma preventiva para minimizar riesgos en cuestiones de siniestro por enfermedad o por cuestiones vinculadas a la salud y también por siniestros vinculados a situaciones que puedan darse en un entorno como fuego u otras razones.